Mueren tres menores en el Perello, Tarragona, al caer un barranco el coche en el que viajaban. Tres menores de edad de Camarles, Baixhebre, han fallecido este domingo en un accidente de tráfico en el kilómetro 1 de la televisión 3022 en el Perello. Mientras que una cuarta persona resultó herida crítica, según ha informado el Survey Catala del Transit. Por causas que se están investigando, un coche que circulaba en sentido norte. Hacia Rasquera, Rivera de Bre, se ha salido de la vía, ha caído por un barranco y se ha incendiado. El conductor del vehículo, mayor de edad, es el que ha resultado herido muy grave y ha sido trasladado al Hospital Valdebron. Los mozos de escuadra han recibido el aviso a pocos minutos de las 4 de la tarde. La incidencia ha obligado a acortar durante varias horas la circulación de la vía en ambos sentidos de la marcha. Y se han activado 6 patrullas de los mozos, 6 dotaciones de los bombers de la Generalitat y el helicóptero medicalizado y 4 ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas, SEM. Con estas ya son 24 las personas que han perdido su vida en accidente de tráfico en las carreteras catalanas este 2023. El conseller de interior, Ion Ignacio Elena, se ha trasladado hasta Camarles para seguir las labores y dar apoyo moral y ayuda asistencial a los familiares y vecinos de los tres menores fallecidos en este accidente que, según ha explicado, iban a ver un partido de fútbol. Elena ha remarcado el impacto brutal para el municipio, para todos los vecinos y vecinas y, por supuesto, para las familias que ha ocasionado este siniestro en la localidad del Baixhebre y ha querido elogiar la labor de todos los cuerpos de seguridad y emergencia en las labores de asistencia e investigación. Por su parte, el alcalde de Camarles, Ramón Brühl, ha destacado el golpe durísimo que ha supuesto este mortal accidente en un municipio de 3.400 habitantes donde todos estamos emparentados. Hemos trasladado a las familias que estamos a su lado para lo que haga falta. Ella ha explicado un Brühl visiblemente afectado, eran vecinos y los conocía desde la infancia. Am patrimit ciocanumare, înspre cer și dau jos carul mare, astrologia-l treaba ca urmare. Sunt dus cu capul, dus cu capul, zic, jos păsescu, jos ponta, sus cu rapul. Ambiție, tradiție, asta m-a dus cu rapul, de când mai toți ziceau că muzica a pus cu rapul. Și pentru el e de bun simț să ridic ștacheta, liric vorbința, ajungă la ea doar nasta cu racheta. So admire nave spaziale de Tandromeda.